¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Leo tus derechos! ¡No tienes porque eres azul! ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de God of War Ragnarok. Y fíjense cómo articulo la God of War Ragnarok para continuar justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Nos quedamos en que tenemos que agarrar a esa pobre cabecita que está ahí, solita y desamparada en la mesa. Oigan, esta armadura no me la quiero cambiar. Esta armadura no me la quiero cambiar porque es la que relentiza el tiempo cuando yo hago la evasión perfecta. Esta definitivamente me la quiero quedar para siempre. Vente para acá, ya, Berito. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a los nuevos aliados o mejor nos vamos? Ah, no lo sé. No lo sé, ya, Berito. No lo sé, ya, Berito. Tú traes las llaves, así que no sé. Ah, disculpa. ¿Podrías detenerse y ayudar a una señora, por favor? ¿Una señora? La señora necesita ayuda. No sé si ayudarla. A ver, vamos a ver. ¿Qué trae? Podría preguntar. ¿Qué es? Sí, pasé mucho tiempo curioseando por el delta del río una vez que el ejército de Odín llegó al pueblo. Salí de ahí más rápido que un Tadsel Worm con un cohete en la cola. Tan rápido que se me olvidaron algunas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad solo es una cosa. Un orbe. Agradecería si lo encontraran. ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada, las usaré para hacerles algo especial para ustedes. ¿Qué es el orbe? Solo tráiganla y me harán más feliz que una lombriz. ¡Que me digas que es el méndigo orbe, chihuahua! No se les olvide buscar mi antigua armadura. Se las repararé gratis. ¿Qué tipo de orbe piensas que estamos buscando, hermano? No lo sé. Méndiga, no me dice qué orbe es. Tengo el presentimiento de que es algo peligroso, sí. Muy sospechoso. Muy sospechoso, Kuma. Estoy de acuerdo. Por el día de hoy me voy a arriesgar. No voy a hacer la misión secundaria antes de continuar con la trama. Digo, de todas formas, la armadura que me quiere dar ella... Prefiero la armadura que tengo por lo de ralentizar el tiempo. La prefiero mil veces la armadura que tengo. No la quiero cambiar de momento. Me gusta ralentizar el tiempo. ¿Dirán ustedes por qué? Epsilon, cuéntame y yo les diré qué les importa. No sean chismosos. Recuerdo dónde buscar un acceso. Sígueme. Parece que ustedes no se llevan bien desde que terminaron la misión. Espero que esta alianza se mantenga en pie después de todo. Creo que tenemos un enemigo en común. Kratos, puedes negar la inevitabilidad del Ragnarok. Pero eres lo suficientemente inteligente como para notar que Odín es una amenaza. Cualquiera sea el desafío, hay más chances de sobrevivir si trabajamos juntos, ¿no? Sí. En cuanto a la propuesta de Brog, ¿te imaginas a dos ex-enemigos bajo el mismo techo? ¿No tendrían unas ganas incontrolables de ejecutar una terrible venganza? No sería contra ninguno de ustedes. Les doy mi palabra. ¿Acaso vi bien? La alianza con Freya desbloquea nuevo equipo de combate y un árbol de habilidades único. Su uso de flechas sónicas y sello abre nuevas opciones en el combate y durante los acertijos. ¿Pero cómo? ¿Me estás diciendo que...? Ok. Ok. Lo que me está diciendo este juego es que ahora tengo a Freya como aliada en vez de a Treus, pero la tengo como un aliado formal. No como un aliado temporal como Sindri o como Brog. No, no, no. La tengo como una aliada legal, ¿sabes? Yo les dije en el capítulo pasado que esto, el arroz entre Kratos y entre Freya se estaba cociendo y muy pronto, mira, mua, mua, mua. Ya, sí, sí, a huevo. Freya. Freya, Freya. La Freya, Freya, la Freya. Ahí viene Freya. Ya sabía que no me podías dejar, Freya. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Esta cerradura es distinta a otras que puedas conocer. Necesitarás un cincel encantado para abrirla. ¿No es el que ya tengo? Brina. Adelante. Está ya. ¿O sea que todo este tiempo pudimos haber utilizado estas cosas? Zuna. Es un encantamiento. Zuna. Los elfos del campamento de Freya hablaron de una puerta hacia el Alfheim. Nombraron un santuario sagrado de los elfos claros pasando los baldíos. ¿Un viaje a Alfheim? ¿Qué acaba de pasar? El santuario élfico descubierto. Bueno, podemos decidirlo en la entrada. Llegaremos allí en este bote si logramos despejar esas enredaderas. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Ah, ya la regué. Vale, ahora sí ya lo logré. Vale, vale, ahora sí, ahora sí que lo estoy viendo. Tiene algo encima que no reconozco. Ah, para eso se ocupan las flechas de Latreus. Freya puede elegir entre flecha sello y flecha sónica para cambiar con la flecha hacia arriba. Creo que es una piedra tronada. Ok. Listo. Solucionado Freya. Así que es cierto que Tyr está vivo. Sí, no está exactamente en su mejor momento. Duerme en un armario de limpieza, pero se está acomodando. ¿Cómo lo encontraste? En gran parte porque Atreus descubrió cómo acceder a las profecías que los gigantes guardaban para los suyos. Nos enteramos después de que se presentaron Thor y Odín. ¿En tu casa? ¿Sigue en pie? Casi. Aunque parece que toda la violencia fue una distracción para que Odín pudiera tener una charla a solas con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te dijo de qué hablaron? Sí. Dijo que Odín lo invitó a Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas. Las respuestas por las que se lanza hacia el destino. Eso es preocupante. Míralos. ¿Esto es romántico, Kratos? Este es tu momento de lanzarte hacia Freya, mira. Ella está ahí sentada frente a ti. Mira, es más, esto necesita posproducción. ¿Un equipo acá bien perronzote de aquellos que ustedes saben poner? Ándale, ese está buenardo. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Bueno, si estás listo para hablar con él, el acceso místico está allá adelante. Si no, tengo unos asuntos vivientes con los que podrías ayudarme. ¿O podemos investigar el santuario de los elfos en el desierto de Alfheim? Si quieres seguir explorando, tendremos que quitar ese tronco del río. Pero mírala y ya verás, no hay que preguntarle. ¡Chin! Se acabó el barquito. Sí, me cortaron. No, se acabó el barquito. Ya no hubo, se nos cebó. Se nos cebó lo del... Ya no se le hizo al Kratos. Se acabó el viaje demasiado rápido. Íbamos por buen camino. Lo estábamos encaminando por donde era. Nunca fue tan listo como él creía. Lo estábamos encaminando bien por donde iba, pero desgraciadamente no nos alcanzó el time del barquito. A ver. Ahora podemos explorar el río y con suerte corregir viejos errores. ¡Ay! Mira, ¿sabes qué quiero, Freya? Échame una mano. Échame una mano con esto, Freya. Aquí es donde se va a demostrar si realmente somos buenos amigos o no somos buenos amigos. La quieres. Si la quieres, mírala. Agárrame esa frutita, por favor. Por favor, Freya. Hazme el favorcito. Somos amigos. Somos amigos. Confirmamos que somos amigos. Ya está. Bien confirmado que somos amigos, Freya. Y ya cuando te agarra la fruta, ya sabes que hay amistad ahí. Por acá, por acá, por acá, por acá. Alfheim. No, vamos acá a la casa de Sindri. Volver a la casa de... Vamos a la casa de Sindri a ver qué se arma de este lado. Es la friendzone, dicen por acá. Vamos progresando. Sí, sí, sí. El viaje en bote. Bien, hermano. Antes de que veas al muchacho de nuevo, ¿podríamos discutir tu estrategia? Me dirá dónde ha estado. Esa es mi estrategia. Ah, la clásica diplomacia espartana. Espera. Dices que Odín lo invitó a Asgard y que luego desapareció por dos días. Sí, pero seguro el muchacho tiene la inteligencia para... No subestimes los poderes de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo con mentiras. ¿Por qué no haría lo mismo con el tuyo? Pues no sé. Yo no solamente sé que ya le moché la cabeza a alguien. De hecho, no. O sea, ¿se dan cuenta que el deporte favorito de Kratos es mochar cabezas? Le mochó la cabeza a Helios. ¿Para qué? Para usar su cabeza, nada más. Al dios del sol le arrancó la cabeza. Se la mochó bien bonito. ¿Para qué? Nomás para usarla cuando se le diera la gana. Mira. ¡Pum! Flashazo. Listo. Ya está. Que mi foto salió oscura. Mira, aquí tengo la cabeza de Helios. ¡Pum! Flashazo. Listo. La cabeza de Medusa se la arrancó. ¿Para qué? Para usarla cuando él quisiera. O sea, lo mismo pasó con Mimir. O sea, es un deporte ya. Kratos ya es costumbre para él lo de mochar cabezas. Colecciona cabezas. Y tú, dile a ese maldito tuerto que me debe una. ¡Fúdete ahora y para siempre! Bueno, mira eso. Me alegra que haya podido hacer el viaje, mi diosa. Puse tu magia de sello en el arco del joven Sorete. Pero luego él y Sindri comenzaron a pelear por algo. Realmente no sé quién le grita a quién hay adentro. Pero supongo que ambos se lo merecen. ¡Oh! Sindri y Atreus se están peleando. Bueno, vamos. Oye, Tyr. ¡Despierta! Tienes compañía. ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri por ahí? ¿Seguro que no le importará? ¿Importar? Estará encantado. Cada día tiene más clase. ¿Podrá ser? ¿Qué dicen? Nunca creí volver a tener el placer de verte de nuevo, Frigel. No me digas así. ¡Shh! ¡Cállense! Estoy tratando de escuchar lo que dice Atreus. Estoy muy feliz de verte. Pensé lo peor durante un largo tiempo. ¡Chihuahuas! No dejan oír el chisme. No hay nada tan malo como lo que tú has sufrido. Freya lamentó mucho escuchar lo que le ocurrió a Baldur. Era solo un muchacho cuando lo vi la última vez. Pero sé que él lo era todo para ti. Sí. Y contener tu venganza de esta forma en verdad es una inspiración para aquellos que aún creemos en la paz. La única paz que conocerán en estos reinos será cuando Odín esté muerto. Créeme. Entonces no viniste a evitar el Ragnarok. Tú estás aquí para causarlo. Vine para asegurarme de que nadie sufra lo que nos hizo vivir Odín. Seguí para el chisme, dicen en el tema. Disculpa. Estoy muy lejos de mis días como diplomático. Ay, ya se acabó el chisme acá. A ver, vamos a escuchar ahora sí el chisme de Atreus. Pero te fuiste por dos días con nadie que te cuidara la espalda. Soy tu compañero. No se supone que me guardes secretos. Suenas justo como tu padre. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado? No lo sé. ¿Y qué significa estar de tu lado en este momento? ¿Cómo sé que no escaparás a Asgard después? Si lo hiciera, al menos estaría donde puedo marcar una diferencia. Esta charla es de mente. Es la charla más de mente posible. Es mi momento de entrar. Aquí es donde yo entro y le doy sus nalgadas a Atreus. Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza. Y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro. Es mi vida. Eres mi hijo. Así que ¿por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos. Está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en él. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Odín. Mira. Solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. Mírame. Mira a Freya. A Tyr. Odín nos hizo esto. ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Álalave! ¡Qué carajos! ¡Atreus! Soy Cindy. Solo intenta mantener el control. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muchacho! Se armó la cachetona. Genial. Se armó la cachetona y creo que mató a Sindri en el camino, banda. ¡Mucha nieve! ¡Y caminante es de Held! ¡Definitivamente es Midgard! ¡Estamos en Midgard! ¡Sigan aquí! Estamos cerca de mi casa, creo yo. Creo que estamos cerca de mi casita. ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Leo tus derechos! ¡No tienes porque eres azul! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Tiafa! ¡Toma! ¡Ándale! ¡Síguele! ¡Síguele intentando, eh! ¡Buen intento! ¡Adiós! ¡Solidatereus! ¡El indomable! Soy un potro salvaje y no me montarán, jamás lo verán, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no! Hablando de potro salvaje, ¿sabían ustedes que Loki, o sea este niño, según la mitología nórdica, se convirtió en una ocasión, en una yegua, para llamar la atención del caballo de un fulano? Y luego quedó embarazado del caballo, y dio a luz un caballito todo raro. No es por nada, niño, pero te vas a convertir en algo muy bizarro más adelante. No es por nada, chamaquito, pero te vas a convertir en algo muy, muy raro, la verdad. ¡Ándale! Todos mueren, todos mueren a manos de Atreus. ¡Me lo reviento! ¡What! ¡Oh, qué buen! ¡Qué buen clavado se aventó en Atreus! Algo aquí afuera no quiere matarme. Solo necesito un lugar cálido. Ok. Entonces, puedo averiguar a dónde ir. El fugitivo, el camino iniciado. Bueno, Atreus es fugitivo. Oficialmente, Atreus está en la adolescencia rebelde. Banda, no sean como Atreus, eh. Si ustedes están en esta edad de rebeldía, de creer que tienen la razón sobre todo, y que sus papás están equivocados, sepan que están más equivocados que nada en el universo, mis amigos. ¡Sépanlo! Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por esa etapa de rebeldía, de yo tengo la razón, ustedes no me entienden. Ustedes no saben por lo que estoy pasando. ¿Qué es esta cosa? ¿Alguna criatura? Todos, todos hemos pasado por eso. No son únicos en el universo. Así que, háganle caso a sus padres, por favor, cuando les aconsejen. No sean como el niño. Oye, esta cosa está fuerte. ¿Qué es lo que quieres? ¡Duratra! Está fuertecita esta cosa. No se deja vencer tan sencillo. ¡Se murió! Espero que va a explotar. ¡Se partió en cositas! ¡Ok! Así. Primero se le lanza el kiafa y luego se le da un flechazo normal. Muy bien, muy bien. Atalos está oficialmente en la edad del... ¡Me voy a ir de la casa! ¡Más cuervos! ¿Intentan decirme algo? Cuervos. Es Odín, niño. No te acerques. Odín es malo. Odín es malo. Más malo que la carne de puerco. Te le acerques a Odín, niño. Te le acerques, por favor. Por lo que más quieras. A ver, ¿vamos a continuar por este lado con el niño rebelde? Primero creo que estuve en Asgard. Luego, vente. ¡Ándale! Qué buen trancaso. Trato de salvarte la vida, maldito cretino. Uh, le dijo maldito cretino a su padre. No, 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 no. El niño se está pasando de rosquilla, banda. Nadie le dice maldito cretino a Kratos. Nadie. Otros caminantes de estos locos. ¡Ándale! 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 Hay otros en la parte de arriba. Dejen, voy por ellos de una vez. Porque luego se puede hacer el chisme de que estoy aquí. Y me pueden complicar la existencia. ¡Ándale! Destruida la cosa esa. ¡Ándale! Oye, en vez de matarme, me están ayudando esas cosas. ¡Uy! ¡Ándale! Bien, bien metidos esos golpes, Atreus. Sigamos avanzando. ¡Córrele! 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 Que todos tratan de matarte. ¡Uy! ¡Un grandote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un grandote! ¡Uf! ¡Voy un golpe me metió! ¡Vamos! ¿Uno menos? En nuestro refugio y luego, ¿dónde podría ir? Ejecutado No me canso de usar a Atreus en estas peleas No me puedo aburrir de ver cómo pelea Atreus Su forma de pelear es muy diferente a la de Kratos Si voy a Asgard, seguiré la profecía en la que Padre termina Pero si me quedo encerrado en casa, no puedo hacer nada para detenerla Supongo que en Asgard, al menos podría mantener a Odin vigilado Ser un espía, descubrir su plan, controlar esto La estás cajeteando, niño La estás cajeteando Esos cuervos son malas ¿A quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard Son muy malas señales esos cuervos ¿Están de acuerdo, chat? No puede ser nada Bueno Un momento, ¿son hojas rojas? ¿La casa de Freya? ¡Ay, sí es cierto! Según Broca Atreus ya tiene las flechas moradas de Freya Sí, se supongo que las tengo que cambiar con la misma flecha que con las que cambio las de Freya ¿No? Con la flecha hacia arriba Si no me equivoco ¡Ay, no! ¡Uy! ¡La tortuguita se murió! ¡Chaurly! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chaurly! ¡No, la tortuguita... ¡Ay, sigue viva! ¡Sigue viva la tortuguita nena! Oye, grandote Ya estoy aquí No te preocupes Debo darte calor Tendrás que pararte para poder meterte en esa casa ¿Puedes hacerlo? Vamos, Chaurly Tienes que hacerlo No puedo Ayudarte, si no ¡Hemley! ¡Hemley! Se está muriendo por el Humberhunter Buen, buen chico ¡Qué desastre! ¿Aquí hay algo? Lo sé, amigo Lo sé Hace frío aquí Debería cerrar esa ventana Para que nadie fisgone Ventana ¿Cuál ventana? Esta ventana Ok ¿Puede cerrar? ¿Freya no te ha estado visitando? Cierto Está ocupada cazándonos Ven Hagamos que entres en calor Debería poder encender el fuego con todo esto Vaya Es precioso Nunca había visto algo así por aquí antes Y sin embargo En Banaheim Debe haberlo echado mucho de menos Armadura de Valkyria ¿Esto hace juego con las alas de la pared? ¿De su amiga? Me pregunto qué pasó con ella ¿Esto es ¿De Baldu? Me pregunto cómo pudo mi padre ganarse su perdón Yo me pregunto cómo le entiendo Cómo la tortuga sabe lo que estoy agarrando ¿Cómo le haces la tortuga para saber qué caramba se estoy agarrando? Bien amigo Ya Te haré entrar en calor No puedo creer que no haya vuelto a ver cómo está su casa ¿Cómo estás tú? No es una excusa De nada Y ya con eso se calienta la tortuga ¿Y ahora dónde voy? No puedo quedarme No puedo dejar que mi papá muera también Tiene que haber algo ¿Qué pueda hacer? Está bien amigo Creo que está aquí por mí ¿Estaré bien? Eso creo Está bien Estoy listo Llévame con él No No Atreus No No Atreus Atreus ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Debería aprender a nadar antes de que Midgar se congelara Ah, no sabe nadar a Treus Ok, vale, pues ¿y cómo va a aprender si no hay agua? Hay puro hielo ¿En serio esto es Asgard? Ándale, ándale 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 Sí, aquí no llega, aquí no llega el hielo de Wataburger, chat Al parecer el Wataburger no afecta de este lado El muro, esto es Asgard Espera, ya voy ¿Qué es eso? Uy, un cofre, no manches También hay cofres en Asgard ¿Qué es eso? Ándale Ahí están las flechas de Freya que decían Mío, mi cofre Mío ¿No puedo? ¡Ay, que hay otro! ¡Ah, que la! ¡Dale! No me gustan las flechas de Freya Muy fea No me sirven de nada ¡Uy! Que alguien me dispara ¡Uy! ¿Vamos? Me queda uno por allá lejitos Pensé que dijiste que eras bienvenido en Asgard Eh No creo que estas cosas las mande Odín, la verdad Otra puchinada, ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Qué rico combo! ¡Qué rico wombo combo! Hay otros Es que mira, salen por toneladas Estos infelices Bueno, me voy a bajar Porque si no, nunca los voy a matar Así, así, así Toma, te mueres Ya está Queda uno, queda uno Y ya por fin podré abrir Todo esto para abrir un cofre Todo esto nada más para abrir un cofre No puedo creer que me hagan batallar tanto Por un misercofre Adiós Y ya Fue todo Este lugar es hermoso No hay ni una señal de Timbal Guter Sí, no hay ninguna señal de Gwata Gwata Del Guter Gwanter Será mejor que siga avanzando hacia el muro Seguramente Odin es el que hace el Gwter Bander Por eso aquí no llega Estoy casi seguro No ocupo vida Estamos bien de salud Lo bueno es que hay salud Lo que sí es que veo otro cofre de ese lado Así que permítanme Ahí va Cofrecito gratis Vámonos Tengo que ponerme al tiro Porque solamente Odin sabe lo que me está esperando de este lado Nada bueno debe ser Joder ¿Y ahora qué aparece ahí? Sí, peligro ¿Qué es eso? Lo sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo tengo Lo veo Pero siguen saliendo estas cosas Creo que hay que destruir esto Ahí está Ya Dejarán Dejarán de salir ¿No? Ay, no puede ser Si no son las cosas Esos son los changos Ay Si no somos otro Ándele, chango Pero si eso se necesita para cambiar el destino de padre ¿Qué no había un cofre por aquí? No, creo que ya lo agarré, ¿verdad? Oye, Abe ¿A dónde fuiste? Creo que el cofre Si lo agarré el cofre Ya ni me acuerdo ¿Qué le voy a decir a Odin? Ah Hola Vine a ser tu Aprendiz Supongo Pero no significa que yo Esté a tu servicio ahora Nada parecido a una profecía prevista Lobo 1 Lobo 2 Lobo 3 De hecho, esos no son lobos ¡Ay, ya me vio el méndigo! Ándale, por favor ¡Uy! Las flechas de Freya no sirven aquí Son de ser mejores estas ¡Uf! ¡Uy! ¡Explota después de morir! ¡Cuidado que explota después de morir! ¡Uy! Nadie me dijo que se ha explotado después de morir Ándale ¡Qué combos! ¡Qué combos! ¡Bien! Apuesto que está a salvo del otro lado del muro Espera ¿Cómo hago para atravesar el muro? Eso nunca apareció en la historia de Mimir sobre Hildur Si el hijo del cantero le construyó una falla Solo se lo dijo a Freya Además se me ocurrió preguntarle Y espera ¿Por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki Freya es tu nueva mamá Lo que pasa, Atreus Es que ahora Freya Va a ser tu nueva mami Así que felicidades Felicidades Estás estrenando mamá No te imaginas Ay, no puedo destruir esto, ¿verdad? Sí, no Necesito flechas de fuego Para poder destruir eso Y no tengo flechas de fuego ¿De dónde caramba voy a sacar flechas de fuego? No, no traigo No traigo Eso significa que una de dos O voy a conseguir unas O Kratos va a llegar a Asgard Padre, solo hubiera quemado esto con sus espadas ¿Qué puedo hacer yo? Pues mira Quizá la magia de sello en mi arco pueda ayudar ¿Qué dijo, bro? Hawka Si pudiera hacer que el fuego se esparciera por el arbusto Vale, funcionó Ok Eso funciona Eso funciona Eso quiere decir que lo mismo puedo hacer aquí abajo, ¿no? Acá Lechita número tres Allá Necesitaré un mejor ángulo sobre ese fuego Y Creo que lo he logrado Uy, 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 uy Atreus Pero no eres hijo de Kratos en vano, ¿eh? Habilidad de arco Atreus dispara una flecha de sello buscadora que rebota entre los enemigos A ver Una flecha buscadora que rebota entre los enemigos Así de fácil, así de fresco De fácil y de fresco el Atreus rebelde Atreus adolescente, del hambre es en el alambre Ya ven que al principio dijo, creo que ya me está saliendo la barba, papá Papá, ya me está saliendo la barba, mira Eso suena como personas Y Mimir le dijo, que no es mugre Y dijo, no, es la barba ¿Se oye gente? ¿Quieres ayuda? Te, ah, te ves un poco perdido Oh Ah, solo me estoy orientando Bueno, por aquí no hay nada más que un enorme muro ¿No hay una puerta para usar? No No, a menos que seas un dios Aesir Pero supongo que lo sabrías si fueras un Aesir ¿Yo? No Soy de Midgard ¿Qué? Increíble, yo también Soy Skilder Loki Espera ¿Todos son de Midgard? Sí El padre de todo nos salvó de la desolación Nos dio un lugar para vivir, pero no vamos allí No puedes entrar en la ciudad a menos que sepas magia Tú no sabes magia, ¿verdad? Un poquito, sí ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no Ah ¿No podrías solo pasar por encima? ¿Eso? ¿Sin equipamiento? No, ¿no tienes miedo de morir? Bueno, sí Quiero decir ¡Mira eso! Pero Odín, espera Espera ¿Conoces al padre de todo? Soy Algo así como su aprendiz ¡Imposible! ¿Qué te enseña? No estoy seguro ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé ¿Te quedarás mucho? No lo sabes Bueno Ahora voy a ir a trepar ese muro Se me está corrompiendo este niño, amigos Se me está corrompiendo este niño Bueno, esto tengo que verlo ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio Pero Debo irme solo Ah, no iba a escalar contigo Quizás le deba mi vida a Odín Pero no le debo mi muerte No es que piense que te vayas a caer Haz como si no hubiera dicho nada No, Chad Atreus se nos está corrompiendo Muere, lagartija ¿Quién es? El cuervo de Odín Ya sabes De Hugin y Munin Un guía muy bueno Aunque No estoy seguro De que sepa mucho de escalar Ok Nos llevamos esto ¿Creen que pueda? ¡Ugh! Sí funciona Para algo Me deben haber puesto el fueguito Yo casi estoy seguro Pero pues creo que Igual y estoy equivocado Bueno, Loki Pareces un buen tipo Realmente espero no estar a punto De presenciar tu muerte Gracias Yo también Híjole Sabes que no debes mirar abajo ¿Verdad? Me gusta mirar hacia abajo Me muestra el progreso Que he hecho ¡Guau! Sí Eso es genial ¿Puedo usar esa frase? Un poco irónico Como últimas palabras Pero... ¿Qué fue eso? Nada Nada Oye Vas genial La O Ay sí Todo eso te lo enseñó tu papi ¿Para qué te haces? Todo eso lo aprendió De Kratos Kratos cambió de esposa Ateros cambió de papá Todos cambian Todos cambian Tear cambió de oficio Pasó de ser el dios de la guerra A ser el dios de De El dios de los porristas Al parecer Pasó de ser el dios de la guerra A ser el dios de los porristas Todo el mundo cambia Hoy en día Pero ella pasó de ser La 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 esposa del dios Es de todo Si puedo hacerlo Está bien Sigue escalando Los cambian Trepale niño ¿Y ahora dónde? No se me pasa nada ¿O sí? No, no creo que haya cofres aquí arriba Lo que sí hay es Uno que otro tesorito Pero solo tienen plata Así que Oye, Julien Supongo que no quisieras pasar el tiempo Contando una historia ¿Verdad? Sí Eso es lo que pensé que dirías Uy, cositas ¿Aquí arriba? Uy Uy, 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 uy Cuidado, eh Cuidado Esto es de los grandes Dele Este es de los grandotes Este es de los que vale la pena matar Eso, Tilín Uy Ah, qué buen golpe Ah, qué buen golpe Ah, qué buen golpe Ándale Ya se murió Se cayó Se cayó Todo bien Todo bien, amigos Sí Ya voy Hay que bajar esa cadena Bajar esa cadena Ok, ya la veo Seguimos subiendo Supongo que el fulanito El güerito de abajo Ya no me oye Creo que el güerito de abajo Ya A los cuervos de Odín No los puede escuchar Wow Oh, no Un bujero Un bujero Voy a entrar por el bujero A ver qué pasa Bujero Uy Uy Ah, no quisieras Solo dejarme pasar Veo cochas No Como tú quieras Y otra cosa Ándale Te caíste Esa cosa se mató sola Creo que Van a seguir saliendo ¿Verdad? Sí Es que hay una piedra ahí Eso Destruida Este es el último No, no es cierto Miento, miento Ahí está Ahora sí Queda otro en la parte de arriba Cargo 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 Ay, ya me llegaron No manches Qué momento Ah, ya se murió Ay, no lo destruí Ahora sí Muere Ya Ah, ya murieron Ahora sí puedo venir Por lo que sea Que sea esto Blah ¿Ven lo que les digo? Si esas cosas se me pasan Realmente no pierdo Mucho Es pura plata Ay, ahora quién Por suerte Otra Otros monos de estos Bueno Izquierda Derecha Uy Adiós Cofre Al rato Al rato te falta plata ¿Te imaginas? Yo despreciando la plata Y después ¡Chin! Me faltó plata Ojalá hubiera agarrado más Sí Arriba Ya entendí ¿Cuánto más falta Para trepar este muro Por completo? Muy grandota el muro Ambos lados ¿Eh, muchachos? ¡Ah! Ya me mató ¡Ay, no! ¡Qué susto me metí! ¡Qué mendigo susto! Me pensé que ya me iba a partir El hocico ahí Me ando poniendo bien Loki Aquí vamos A ver ¡Oh! Bueno ¡Lo hice! ¡Ah! ¡Desperté más con los patos! ¡Viva! ¡Ajénales, Loki! ¡No manches! Eso Así Eso Ese se mató solo Murió por su impertinen ¡Ah! ¡Qué la chihuahua! Subimos Oye Cuervito Madera de hidalir Acero enano ¡Oh! El acero enano Me viene maravilloso Porque es lo que necesito Para la armadura de Kratos Hay que subir un poco más Ojalá me encuentre más de ese Porque es Bueno, quizás mucho más Extremadamente necesario Pero he llegado tan lejos Oye Hugin ¿Qué tal si te cuento una historia? Había una vez un gigante llamado Loki Que pensó que sería una buena idea Aceptar la invitación de Odín Para ir a Asgard Entonces Odín puso a prueba a Loki Quería que trepara Solo Todo el muro de Hymnthor Lo ¿Qué hizo Lo Y por poco se mata Y se murieron Fin Y se murieron En el chat Todo el camino Y se murió Fin A la cima Solamente puedo subir ¿Cómo se caiga? Bien Continúa Vamos No pares ahora Como me caiga Y me regresan Desde el principio Me doy un tiro ¡Ay! Cuidado Por favor Y si me meto Por ese agujero No, creo que no Creo que no se puede Saltas Loki Yamerito Yamerito Puedo hacerlo Puedo hacerlo Casi llego Yamerito ¿Cómo se cuelga así? Este niño es Spider-Man No manches Pensé que estábamos jugando God of War Acá Hola Hola Entonces ¿Qué parte Del enorme muro Te hizo pensar Oh Los visitantes Son bienvenidos De hecho Odín me envió A buscar Odín te busca Genial Entonces ¿Por qué estás Allí afuera Y no aquí Dentro ¿Por qué no le preguntamos Juntos? ¿Quién es ese menino? ¿Terminaste? Bien ¿Qué podría Odín Padre de todo Rey de los Eysir Querer Querer de alguien Como tú Eso es entre Odín y yo Ni siquiera lo sabes ¿Verdad? ¿Crees que podrías levantarme o...? No No lo creo Quizás te dejaré caer No No, no, no Sí, te dejaré caer Adiós Espera, espera, espera Piensa en cómo reaccionará El padre de todo Cuando descubra Que mataste a su invitado Loki de los Jotnar Los Jotnar Los enemigos de mi pueblo No soy Tu enemigo Yo seré quien decida eso Bueno, por lo menos No me dejó caer ¿Por aquí, Loki De los Jotnar? Espera ¿Es el Jalahorn? ¿Eres Heimdan? Obviamente Siéntate libre Debe admirar el esplendor de Asgard Esto no es algo Que los forasteros vean Sobre todo los Gigantes Órale Este es Heimdan ¿Por qué no robar Todo lo que no esté asegurado? Eso seguro Impresionará a tu anfitrión Digo, estaba en el suelo No creo que les importe Heimdan No seas metiche, men Estaba aquí Abandonado Me lo puedo llevar Si quiero No le sirve Solo haz tus preguntas De una vez ¿Cómo sabías Que tenía preguntas? Es mi trabajo Sigue esa pregunta ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino Que amo De los problemas ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme Y ya puedo ver Que estás ansioso Por probarte a ti mismo Demasiado ansioso Puede que debido A una figura paterna Con expectativas Inalcanzables Bien adivinado Puedo también Adivinar que eres Irrespetuoso Altanero E impulsivo No me conoces Para nada Ayudo a la gente Ah ¿Estás aquí Para ayudar A la gente? ¿No? No Estás aquí Para ayudarte A ti Para manipular Y mentir A quien necesites Para obtener Lo que quieres Sé que eres joven Tu voz seguro Se te cayó Al escalar el muro Pero ¿Qué alma Tan retorcida Tienes? Eres el caos En un pulcro Traje de arquero Veo que se mueve Tu boca Y se incendian ciudades Nada bueno Saldrá de tu presencia En Asgard Ok Ya me dio miedo El hangar Dicho todo eso Si estás aquí Para ayudar al padre De todo Y no tienes malas Intenciones Supongo Que seremos aliados Ghoultopper ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Siéntale cariñitos A la bestia asesina Eso es casi Tan impresionante Como Valdur Tomando a un dragón Valdur se dio el lujo De no mostrar interés Por cuanto se quemaba Yo pienso más que ellos Los dominos Sin trampa alguna ¿A qué es eso Que está ahí arriba? Quiero uno de esos Necesito uno de esos De mascota No te importa Si vengo a echar Un ojito por acá ¿Verdad? ¿Esto no es de nadie? ¿Me lo puedo llevar? Gracias Qué amables son Aquí en Asgard Qué amables La gente Son bastante Buena persona Qué buenas gentes Los de Asgard No sé por qué Los critican tanto Y nadie los quiere Me regalan cosas Tranquilamente Y ya Ah qué caray Oh Bueno Amigos míos Mi gente chula Y preciosa Por aquí vamos a dejar El Directo del día De hoy